Hola mis amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos una vez más, en otra oso aventura, con su amigo, Roboamos Horno, el oso negro. Claro que sí. El mismo que viste y calza el original. Aquí estamos en la ciudad de Linden, en el estado de California, donde pues ya tengo rato que he venido, ya van varias semanas, creo yo que más de un mes, que he estado viniendo aquí a este mismo lugar a levantar la carga de manzanas. Por lo regular siempre salen manzanas, por ahí me salió una o dos de peras, pero pues prácticamente todas, 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 todas han sido de manzanitas. Así es que aquí estamos esperando, ya tengo rato, ya ahora sí me tardaron de tiro, ya son las 4, ay Dios mío, ya son las 4, 7 de la tarde, llegué aquí a las 10.50, imagínense nada más. Ahora sí me tocó esperar, en otras ocasiones llegaba, luego, luego me daba la puerta y órale, pégale gallo oso negro porque se te hace tarde. Ah, no, está bien, ni quien diga nada así, así es que pelábamos gallo y vámonos fierro por la 300, ahora no, ahora oso negro vete a tu camión y espera la llamada. Ah, bueno, pues no nos queda de otra, así es que aquí estamos esperando, yo creo que ya mero acaban ahí los chabalones, vamos a ir a ver si, si los miramos ahí tantito. Oh, quiero aquí. Pues ya salí tarde de ahí de ese lugar, como les comentaba y les decía, que llegué temprano, a las, como a las 10.50 llegué, y, pues de nada me sirvió. Bueno, podría ser que sí me sirvió, porque descanso, duermo, aunque no duermo corrido así varias horas, pero sí, si duermo algo, entonces me sirve, me sirve para descansar. Y pues ya ahorita ya son las 5.33 de la tarde. La última, la última, ok. La última pompa. Y les prometo que también ya no traigo diésel. Hay que llenar tanques ahorita hasta que, hasta que diga Blue Demon, ¿sabes qué oso negro? Ya estuvo, ya párale. Me vas a ahogar con ese diésel. Y bueno, pues entonces ya estaríamos parando. Bueno, vamos aquí. ¿Ese, por favor? ¿Ese o qué? Eh, river. ¿Y el último? ¿Diesel riefer? ¿Diesel riefer? ¿Diesel riefer, por favor. ¿Tiene la luz color? ¿Personal? ¿Cuánto quieres hacer? 625 625 total? Sí ¿Dónde viene? ¿Cómo se llama? Express United Ways Express United Ways? Sí ¿Cuál es el número? 107 Voy a volver Pedí 625 O sea, pedí Compré 625 dólares de diésel Vamos a ver si me los acabo todos Ahorita nos vamos a dar cuenta Música 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 Clarito suena que Que le hace falta Luego vamos a limpiar los vidrios Por G Pues se va a hacer noche Y queremos Que nuestros vidrios Vayan bien limpiecitos Es importante Porque Y más Cuando uno usa Cuando uno usa lentes Aunque los lentes Pues Claro que te sirven demasiado Yo creo que Hasta mira uno mejor Que alguien Que no trae lentes Creo yo No lo sé Tal vez Yo sin lentes veo A lo lejos Así Todo veo Pero ya Cuando se trata De mirar Algunas letras Como por ejemplo Estas letras Si no traigo Los lentes Veo borroso Todo eso Ok Ahorita Antes que nada Antes de limpiar Los vidrios Vamos a A chequear Las llantas Música 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 Hay que chequear Las llantas A ver que tal Andan De aire Aunque Siempre se chequean Pero de todos modos Oigan Ustedes Oigan el sonido Escuchen el sonido Que es un Un sonido Como diría Un sonido Oigan Un sonido Eh No hueco ¿Me entienden? No está hueco No es un sonido hueco O sea Es un sonido Ay Dios mío No sé Oigan Oigan No sé usar La palabra La palabra La palabra Un sonido Firme Pues De que están Llenas A eso me refiero De que están Llenas Las llantas De que están Bien Oigan De que no les Hace falta Aire ¿Eh? Sólido Oh Sólido Sólido Esa es la palabra Oigan Cuando el sonido Es Cuando tú le golpeas Y el sonido Es un sonido Así como Bofo Como hueco Entonces ya no funciona Ok Entonces quiere decir Que si le hace falta Aire Aquí Todo estuvo bien Oqui Oqui Bueno Vamos a secar La espuma Porque hay que limpiar los vídeos Les comento que aquí ya se paró Quiere decir que ya 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 terminó Bien rápido Que pasa es que el otro día En el otro viaje Ya casi al final Por allá en Tejachapi En una ciudad que se llama Tejachapi Que está ahí por la Por la carretera 58 yendo hacia el este No este Llené este tanque Lo dejé bien lleno Y aquel Pues no le puse Y por eso es que este Se llenó bien rápido Pero aquel si le va a hacer Mucha Le va a hacer falta Si Le va a entrar mucho Unos 190 galones O 185 Más o menos Por todo Ok Aquí ya casi Ya casi Terminamos Ya casi dice Oseo negro Tranquilo Take it easy Llévatela con calma Porque ya 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 me llenaste Ahora falta el otro Quiero que me emparejes Con el otro Ok Te voy a emparejar Con el otro Ahí está Vamos al otro Ok Entonces ya estamos Aquí con el otro A ver Lleva Van por todo 180 galones 180 galones van Si Les dije Que se iba a llevar Como 180 185 O 190 Les dije Verdad Más aparte Todavía Hay que ponerle Al A la unidad Del river Ese Ese lo voy a llenar También Con lo que alcance Con lo que alcance Se ya va Casi Casi Se va a llenar Creo yo Aquí ya Prácticamente Ya casi Lo llenamos Más que Le estamos Lo estamos Ahogando Para que Traiga Reserva Ahí está Ahí está Cachetito Cerrarle Ahí está Ahora si Como les había dicho Importante Hay que limpiar Los vidrios Los espejos Para que se vea Clarito Para que el oso negro No vaya A tener Ningún problema Vamos a buscar Primero papel No hay acá Déjenme ver Acá si hay Vamos a ver aquí No, no hay Ay Dios mío ¿Cómo es posible que no haya papel? Mucho money Over there No paypal What happened? A lot of money Vamos a ver aquí Papel No todo Ok Thank you Dice Dice el debajo Ahorita aquí vas a encontrar Digo ok Y si Aquí encontramos Aquí nos fue bien Si es que vamos Adelante Antes que todo Hay que batirlo Bien batidito Este ya casi no tiene Ya casi me lo acabé Miren Este se llama Clindo All por pus Clinder Quiere decir que sirve Para limpar Toda clase de vidrios Todo eso Todo lo que se trate Se trate de vidrios Puede limpiar Ok Así Y tiene amonia El amonia le ayuda mucho Ok Miren Todo ya nada más Le hace uno así Aquí ya depende Todo lo que tú Le quieras poner Con quiroqui Y ya pues aquí Vamos a Apañarle Darle su limpiecita Con quiroqui También por la parte De adentro Se lo vamos a dar Un poquito Bueno ya casi Terminamos Ahí está Ahí está Y pues así Ya se ve mejor Se ve más bonito Ya ponemos esto Para allá Y vamos para abajo Para ir del otro lado Aquí también le echamos Un poquito Le rociamos Una leve Miren Miren Hasta se ve más bonito Ahora este Una rociadita Miren Miren No Así hasta se ve más clarito Qué bonito Vamos para Rivera Cuando digo para Rivera Es que vamos para arriba Aquí es depende Todo lo que ustedes quieran ponerle Ok Eso es depende Ahora Lo que pueden hacer también Es primero Darle un pasón Con el agua Que tienen aquí Que también tiene Tiene un líquido Que ayuda Para que queden limpios Los vidrios Lo que pasa Es que Esa agua Pues ya Ya ahorita Estaba en cochina Porque mucha gente A veces usa Ese limpiador Lo usa para Para limpiar A veces Hasta los tanques De Los tanques Del diésel Eso hace Les comento Porque Yo lo he visto No estoy hablando Al tanteo Yo lo he visto Por eso les digo Ahí está Miren Todo limpio Ecolecua Ahora vamos a limpiar Aquí Okinoki Ahí está De volada Miren Ahí está Ahí está Ya quedó Estaban ahí Limpio Nada más les falta Les desea Falta Un poquito Nada más Vamos del otro Laredo A limpiar El otro Y ya Ya terminamos Asunto Resuelto Ahí está Ni siquiera Hay que ponerle Mucho Miren Miren A veces También Es importante El papel El papel A veces Mancha Pero este Como que Está funcionando Bien ahorita Ok Vamos a ponerle Aquí una leve Acá Sallamos Ahí está Miren Ya en la parte De dentro Ahorita Le listo Ahorita Que me vaya Vamos a cerrar Vamos a A cerrarle Su Vamos a ponerle Su cachucha Que le quede Bien acomodada Ahí está Ahí está Cachetito 581 dólares Con 40 centavos 185 galones 219 Eso es lo que se llevó En los dos tanques Vamos ahora A ponerle El rifle Ok Está cerrado Hay que abrirlo ¿Qué está pasando? Oso negro ¿Por qué está cerrado? Ah bueno Pues Es que Es que los dueños De No Que los dueños Los amantes De lo ajeno Pueden venir Se pueden robar Lo que tenga aquí Mis camaritas Mi celular A la señora Sargento Entonces Es importante Mantener El camión Pues Lo mejor Que se pueda Cerradito ¿Verdad? Ya Si quieren robar Pues que les cueste ¿Verdad? Todo cuesta Vamos a ver Abrimos aquí Abrimos aquí Aquí le vamos a echar Hasta donde se pueda También Acabó el mani Así es que Siempre batallo Para cerrar Esta cosuleta Ahí está Ahí está No quiero Bueno Vamos por el Por el recibo Y vamos a comer Una sopita Una sopita Nos vamos a comer Porque ya tenemos Hambre Vamos a Vamos a echarnos Hacia el frente No hay nadie En atrás Pero de todos modos Puede venir Alguien Y Pues Se puede enojar ¿Verdad? Porque Le estamos Estorbando Así es que Ahí ya Ahí está Vamos Les comento Que traigo Este vaso Que Ayer me compré Una bebida En la En la tarde Entonces Con este vaso Yo agarro acá Una bebida Y no me la cobran Me la dan gratis Y si traigo otro O sea Si traigo dos También puedo agarrar café Pero café no No voy a agarrar Porque ya traigo En la mañana Ahí donde tiré La carga Ahí hay este café Del McDonald's Porque el producto Que llevan ahí Porque vamos ahí Es para muchos Del McDonald's Entonces ahí Tienen café Y agarré café Y llené mi vaso Bien llenito Y todavía está tibio Así es que No me voy a agarrar Esta bebida No me voy a agarrar Y ahora qué voy a hacer No hay hielo no hay agua? no, no hay agua por ahí? vamos a la mano más fuerte vamos a la mano más fuerte vamos a la velita vamos a agarrar hielo vamos a agarrar hielo acá hay algo que tiene hielo casi no sale está pasando Música Vamos a agarrar aquí Una bebida Que es la que quiero Que viene siendo esta Esta es la bebida que quiero Ponche Es como ponche Pero aquí También saben que voy a agarrar Voy a agarrar algo más Voy a agarrar algo más Voy a agarrar un burro de esta Pero nunca se tienen de Oh, fojitas Es como un burro de esta Un burro de esta Ok Eso es todo Música 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 Just the two tacos? Yes, two tacos And uh, beefio Música 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 no bueno pues agarramos estos dos burritos son dos burritos, no hombre olvídense se los comen en un en tres tres mordidas, en tres mordidas ok, para no quejarnos, en tres mordiditas porque no están muy grandes, no están grandes, están chiquititos así es que en tres mordidas nos los acabamos claro que sí bueno por ahí nos vamos a quitar nos vamos a quitar ahorita de aquí para no sorbarle, que es porque se me hace muy pronto que ya haya terminado y nos parqueamos allá en otro lado para comernos una sopita que traigo bien calientita sabrosa, sabrosa y y y y y y y y y Gracias por ver el video